Bien, seguimos. Continuamos... ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Ya no hay nada más de enemigo. En realidad hay una vía en intergas ahí. Necesitamos al full de todo, menos granadas. Bien, pues estamos bien tranquilos. No pasa nada. ¿Qué pasa? Cabrón. Es muy extraño que nada más nos casen nosotros. Y no los putos locos, ¿no? Que cada rato están paso y pase con esas maletas barcazas. Butes cañoneros, pues. Bien la problemita y el lugar. Mierda. Oh, no. Mierda. Vamos a volar. Vamos a volar. Mierda. Mierda. Aguantado. Alguna vez te he dicho lo mucho que odio el agua. Vamos a la fragmentación. Me parece que hay que verlas. Aguasalobres. Hay algo bajo el agua. No lo veo. Sí, pero está ahí abajo. Se comieron a nuestro... A nuestro caballito Se comieron al otro caballito Ok, no hay que remar A ver Ya hay una caballito Bien A ver Yo estoy a decir si es una bestia locos o de plan es una bestia del dinero de hacer Corre, 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 Ah, eso me caga de este pinche Yers que no tiene movimientos tan fluidos como ya los actuales. Uy, 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 uy. Creo que está mal de la plaza. Actualmente no hay un objetivo. No, y aquí ni te dicen qué tienes que hacer, ¿no? Bueno, que uno lo descubre a la mala. Ahí ven. Nosotros nomás le disparábamos a esta mala. Nunca le decíamos que la vamos a cierre. Que es claro, bueno, vamos a cierre. Disparábamos, disparábamos, disparábamos. De ahí, ahí nos cierran. ¿Cuántos tentáculos son? No me acuerdo. Nos perdimos. Uy, qué pases. Por miedo que siga. Cabrón. A ver si no nos matan a este cabrón. No, acuérdame. No, acuérdame, acuérdame. Ay, cabrón, acuérdame. Qué huevo, acuérdame. Qué huevo, acuérdame. Otra vez. Grandísimo. A ver. Vámonos, a ver. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ah, sí, cierto. Pará a la gente. Azul. Azul. Se abre la boca y metíamos en la nada, ¿no? No, 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 no. Perfecto. Es todo lo que me agradó de la campaña. No, 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 no. Puta atención. Ahí voy. Ya está. Otro granadas. ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? A ver. A ver. Metemos a su boca. Nuevamente, y estoramos esas mierdas. De color azul, ¿no? Metemos otra granada. ¿No explotó? ¿Cómo es posible? Oh, no puede ser Oh, verga, güey No debo de fallar Mejor me lo voy a apuntar otra vez Ya está A ver, ahora sí Tiene que entrar, cabrón Ahí está Un guerrero nazo El puto Doom no hace nada, güey Mami, estoy haciendo toda la puta chanda Otra vez Vete, 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 vete Ahí está En esta parte sí duré muchísimo a pasar, no sé cuántas veces morí, pero estaba muy cabrón Yo también te decía mucho, lo que tenías que hacer A ver Ahí está Ahí está, a ver Ya 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 Este es el pez Más grande que pescado nunca Ok, ya está Deportes de agua Uff, bloqueado Personaje Taika liso Enjambre Prioridades Vaya que se pone muy pesado A medida que vayamos avanzando a la campaña Ok Vamos a ir checando Que no haya este Documento que nos olviden por aquí O artefactos O accesorios No sé Vamos a ver detalladamente Este es un reloj, ¿no? Creo yo Un reloj No encuentro nada Extraño por aquí No, pues no Continuamos Continuamos Me he dado por aquí Bien Bien Por el momento No vamos a encontrar ni un documento De veras Cocktags De plano no hemos encontrado Nada Aunque ahí así Es un sitio De locos No hemos encontrado Ni un Cocktags Con tanto movimiento de tropas Debe ser la carretera Bueno Sigámoslos hasta donde esté la acción Espera, Marcus El anciano dijo Que teníamos que desviarnos De la carretera En la presa Mira Tenemos que cumplir la misión No tenemos ni idea Si María está aquí Y cada... Yo tengo que saberlo No tienes que venir conmigo ¿Está bien? Maldición Nos van a matar a los dos Tenemos que llegar a la fortaleza Y activar el radiofaro Eso es todo, Tom Es todo por lo que hemos luchado ¿Sí? Pues María es todo por lo que yo he estado luchando Es mi esposa ¿Recuerdas? Entonces ahora vas a darle la espalda A todo el mundo ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus Después de lo que hiciste por tu padre Pensé que lo entenderías Tom En aquel entonces no entendía Que era lo que había hecho por su padre Pero en Gears 3 ya lo vemos todos Muy bien En Gears 3 ya sabemos De qué se trata O qué pasó con lo de su padre Bueno, obviamente en Gears 1 Se nos platicó más o menos Pero no a detalle O sea, no sabemos Precisamente Qué es lo que había sucedido Obviamente que había rompido las reglas Por Por salar a un ser querido En vez de cumplir la misión ¿Dónde se metió este cabrón? Ah Creo que tiene que saltar, ¿no? Ok, pues vamos Todo despejado Y es que es obvio Marcus cometió el primer error De haber hecho eso Y por eso es que lo metieron en la cárcel Y pues como pudieron ver Don lo... Voy a decirlo No lo rescató Lo liberó, no sé A ver Marcus Parece que la información del anciano era fiable Suban Y como les estoy diciendo Pues Don lo liberó de la prisión Y creo que por temor O no sé Por no querer pasar por lo mismo Pues Le dijo a Don Que no tenía que ver Pues irse directamente A lo de Lo de su esposa Si no Directamente Sigue la misión Pero bueno Él es su hermano Y por él Obviamente dará la vida ¿No? Esto sí ponía en disposición ¿Qué haría? ¿No? Cabrón Eso es Marco Esa alarma está abriendo Las compuertas No man Escapó ¿Sabes qué? No me voy a dar Granada afuera! Todos despegados! Oh si baby! Que buena granada Salgamos de aquí Sigamos con nuestro arco, no? Muy bien con nuestro arco Hay unas granadas Continuamos Oh wey, te ayudó a explorar el otro lado Ok, no hay nada Perfecto, vamos bien Ay dios mio Esta campaña es una de las mas largas Pero mas entretenidas Así que como les dije Esta es de mis campañas favoritas Bien Otra sniper A ver A ver Continuamos con nuestro arco Esta muy bien No hay nada 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 Otro de vida aquí algo Ah si no olvido nada de este lado No hay nada Ah que esta el escudo no? Vamos a ver Vamos a ver el escudo No hay nada No hay nada por acá Bien, hay granadas Quiero utilizar las granadas Pero creo que no No, si No hay posibilidad de llevarlas Ya tenemos Al full de granadas Con el escudo como que hay algo más zoom A ver Con el escudo como que hay algo más zoom No, es que si tengo granadas Por que no hay que no utilizarlas? Tengo otras dos aquí atrás. Uy, ¿qué me lanzó? Uy, ¿qué pedo? Uy, ¿qué pedo? No tengo nada. No tengo nada. ¿Cómo es posible que se haga volando? Ok. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué? No entiendo. Detrás de las columnas. Algo que sí veo es que el arco de Gears 2 como que de volado lo suelta. Es como en el 1 que tardaba un poquito más de tiempo en soltar la fleta. Ya está, vamos a llevar unos esterunadas. Especialmente.